El día de hoy les voy a hacer la demostración de cómo se obtiene una muestra de esputo. Buenos días. A ustedes se les ha necesitado el día de hoy para realizarle una muestra de esputo. Sí, ¿qué es eso? ¿Consiste en sacarle una muestra a usted? Bueno, en este caso del esputo, ¿no? Es decir, de la flema que usted va a espectorar. Bien, posteriormente a partir de la muestra se le va a realizar una prueba de celoscopía para detectar el vacilo de coach en su muestra, ¿ya? Ya, para detectar esto. Bien, ahora, díganme usted, ¿qué síntomas ha presentado? Tos con flema. Tos con flema, ¿ya? ¿Y desde cuánto, o sea, ¿hace cuánto tiempo ya tiene? Ya como cuatro semanas. Ya, ¿algún otro síntoma más que tenga? Me quito los apetitos de comer y he bajado de peso. Ah, que recomprensión, ¿no? Usted, ahorita la vamos a pasar a identificar al libro de sintomáticos respiratorios, ¿ya? Por los síntomas que usted presenta. Sí. Ya, a ver, usted, díganme su nombre, por favor. Dórez, Vargas, Apagüeñe. Ok, su dene. Cuarenta y seis. Cero cinco. Ocho cinco. Ochointa y cuatro. Cuatro. Cincuenta y seis. ¿Señor solar? Treinta y cinco. Ok. Su dirección, por favor. Calle Los Pinos, sin número. Su teléfono, ¿algún número que han podido concursionar? No, 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 no. No, 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 no. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Cuarenta y nueve. Nueve. Cincuenta. Cincuenta. Ya. Ya, este, ¿alguna vez ha, si ha realizado este tipo de muestra? No. ¿No? Lumerables. Ya. Ahora, ahora también lo vamos a pasar a registrar en la solicitud de investigación de bacteriología, ¿verdad? Ya. Ahora, usted va a ir a la unidad de recolectora de muestra, que ahorita le voy a enseñar. Le voy a proporcionar uno de estos, de estos, digamos, ¿verdad? Y uno de estos en base para que usted pueda, este, espectacular aquí, ¿verdad? Ya. Ya, ok. Ya, mire, aquí, primero lo vamos a retornar con su batería, ¿verdad? Ya, mire, este es un blanco esteril, ¿verdad? Por lo que usted solo lo va a abrir al momento que ya va a expulsar acá, o va a depositar acá la piel, ¿ya? Bien, ahorita ya lo voy a acompañar a la unidad de recolectora de muestra. Así. Ya, mire. Este va a ser, va a ser, este, ir a respirar y va a aguantar la respiración, ¿ya? Por unos tres, cuatro segundos con un niño, ¿ya? Y, posteriormente, pues, para que expulsa el flema, ¿no? Y lo va a abrir el vasito y va a depositar ahí, ¿ya? Ya. Y lo va a hacer dos veces si necesariamente. ¿Ya? Ya. Ahí. Entonces me voy a hacerlo repitando. Ya. Y ya está, señorita. ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya? Ya muy bien. Y ahora acompáñame por acá. Es importante que usted sepa que esta muestra se le va a tomar dos veces, ¿ya? Ya. Para lo cual, yo le voy a entregar este, este flequito, este envase. Y va a ser el mismo procedimiento que hice, ¿ya? Es importante rotularlo, ¿ya? Ya, mire. Este flequito también está rotulado, ¿ya? Ya. Usted, mañana, la hora que usted se levante ahí mismo, sin lavarse, sin nadie, ¿ya? Ya. Este, sin cepillar, sin nada. O sea, los venos se levanten, basta realizar la prueba, ¿ya? Y es importante que en la noche, antes de que se vaya a acostar, tomar agua tibia, ¿ya? Para que ayude a la, a expulsar la prueba. ¿Ya? Ya bien. Este, ahí está fresquito y por favor, este, lo va a realizar cuando usted esté en un lugar ventilado ya sola, ¿ya? Ya. Y evitar así contacto con su diario, eso con, lo con sus niños, ¿ya? Bien. Que no hay que manipularlo mucho. Ya. Y mañana, eh, lo trae, apenas puede, ¿ya? Ya. Y vean, eso se dio todo. Ya. Chao, gracias. Ya, gracias. Bueno, ya. Una vez ya, este, obtenía la muestra, hay que verificar si es, si el envase, pues, está bien cerrado, ¿no? Y hay que cerrarlo, ¿no? Y que no haya ningún residuo por aquí. Y hay, y hay que verificar la cantidad, si es suficiente, ¿no? Bueno, en este caso, si está todo correcto. Y lo vamos a usar, guardar la muestra, y lo vamos a almacenar en un lugar fresco y seco. Bien, eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.